Este es un abuso cometido en contra de una menor de edad de 4 años, en la fecha en la que se llevó adelante el impropio. Las características del caso es el padre biológico, quien tenía bajo su cuidado a la menor. Se le acusa específicamente de haber cometido estos actos de índole sexual en fechas próximas a fines de febrero y fines del mes de marzo, sin descartar la posibilidad de que estos actos se hayan cometido desde comienzos del año 2014. ¿Estamos hablando de hechos aberrantes de por sí? ¿Está acreditado que fue más de uno? Está acreditado que hay una lesión en la menor. Está acreditado que la menor atribuye estas lesiones específicamente al padre. Está acreditado que la menor hoy por hoy está siendo de cierta manera apoyada por varios psicólogos para poder salir adelante de toda la repercusión que le causó este grave daño, tanto en la salud física como en la salud psíquica. Hoy están aquí con la madre, bueno, esperanzadas en que este proceso se dé en condiciones normales, siendo que ha habido algunas situaciones un poco de privilegio con este imputado. Sí, es así. En realidad, no sé si de privilegio, pero que ha gozado de una prisión domiciliaria, cuestión que otros imputados en el marco de este tipo de delito, no así lo han hecho. Él hoy por hoy concurre al debate oral no público con un beneficio de domiciliaria, si se quiere decir. O sea, viene, presencia el debate y vuelve a su casa. O sea, si se quiere es un cierto tipo de privilegio. ¿Están esperanzados, bueno, justamente en que haya una total normalidad en el desarrollo hoy de este debate? Sí, estamos esperanzados y vamos a trabajar para que ello sea así, en busca de acreditar los dichos vertidos tanto por la fiscalía como por la querella, para sindicarle la imputación a la persona que hoy por hoy está siendo traída al estrado. Gracias. Gracias.